Oración a San Miguel Arcángel, invocando su protección Amado San Miguel Arcángel, ángel glorioso de luz, que custodia las puertas sagradas del cielo, que pesas con tu balanza la justicia, que partes con tu espada las tinieblas. Dame los poderes que lo sé es para defenderme en la vida de los espíritus malignos y de los enemigos del mal que quieren hacerme daño. Yo te invoco, amado San Miguel, para que aleje de mi hogar y mi persona todo mal peligro y cosa negativa, y aparte de nosotros toda tentación maligna. Protégenos, a Miguel Arcángel de toda violencia exterior, de toda injusticia, de todo abuso de poder, de toda traición. Defiéndenos de todo aquel que por envidia, odio, maldad o egoísmo, quiera destruir la felicidad de nuestro hogar. Yo te agradezco, Miguel Arcángel, custodio, mi amado, poderoso, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad de tantos siglos. Y te pido sigas vigilando nuestras vidas para que nada ni nadie pueda dañarnos. Líbranos de toda hechicería, maldición o brujería. Corta toda magia y negatividad, danos fuerza, valor y coraje para salir victoriosos en la lucha diaria contra cualquier enemigo del cuerpo y del alma. Envía a tus santos ángeles de protección para que nos envuelvan y resguarden a todos los que formamos parte de este hogar y alcáncenos mediante tu intercesión, tu santa protección. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.